A partir de este año escolar, el horario de los alumnos de secundaria será un poco diferente. Las clases principales tendrán el mismo tiempo de instrucción semanal, es decir, lenguaje y literatura, matemáticas, educación física, ciencias y estudios sociales se impartirán en días alternos durante 88 minutos, permitiéndoles a profesores y alumnos más enfoque en pasar tiempo juntos. La mayoría de los estudiantes tendrán dos elecciones por 42 minutos. El almuerzo será de 30 minutos. Esos cambios reducen los tiempos de transición entre clases, tiempo en que el personal observa normalmente los mayores desafíos de comportamiento. El horario también tiene menos beneficios evidentes. Estamos regresando a un modelo de enseñanza en equipo en el que un equipo de profesores comparte un grupo particular de alumnos. Los profesores tendrán un tiempo de colaboración programado para revisar los datos de los estudiantes e identificar apoyos específicos para ayudar a todos los estudiantes a progresar en los objetivos de aprendizaje. Y luego hay algo llamado WIND. Un tiempo en el horario de cada estudiante. WIND significa lo que necesito por sus siglas en inglés. Es un bloque de 88 minutos en días alternos que reemplaza consejería. Entonces, ¿cómo se utilizará ese tiempo? Bueno, eso depende del estudiante. Puede incluir ayuda extra individual o un grupo pequeño de estudiantes en matemáticas o literatura. O quizás, soporte académico extra para un estudiante que está aprendiendo inglés. Podrían ser actividades de extensión para estudiantes que están alcanzando objetivos para profundizar en una asignatura en particular. El tiempo también puede utilizarse para elecciones de aprendizaje, socioemocional en toda la escuela o aprender sobre estrategias AVID. Lo que no es, no es una sala de estudio ni un periodo libre. Puede que sus alumnos tarden unas semanas en adaptarse al nuevo horario. Pero estaremos aquí para ayudar. Al final, creemos que todos los alumnos se beneficiarán de este cambio. ¡Por un buen año escolar!